¡Qué lugar más maravilloso! ¿Estás de acuerdo? ¡Ir! ¿Ahora sí qué? ¿Quién quiere ir? Yo. De ir, ¿quiénes irían? ¿Vas a ir? Oigan, para ir también tenemos que confiar en el conductor destinado, quién va a hacer las cosas y demás. La confianza es bien importante, Paquito. Sí, caray. ¿Estás de acuerdo? Cuando se pierde ya no se recupera. Hay que confiar en el grupo. La confianza siempre está. El tema es perderla. Ahí viene la tránsula. Ay, sí, ese es el tema. Pero por eso... Miren que se los digo yo. Confía en nuestra intención de esta mañana en Sale el Sol. Y creo que todos hemos confiado en nuestros sueños de alguna o de otra forma. Y por eso estamos justamente aquí, haciendo lo que todos amamos. A mí, la neta, me gustaría saber en este espacio de cosas... ¿Qué quieres saber? Y ellos y ellas, que compartiéramos nuestros inicios. ¿Cómo fue que comenzamos? ¿Por qué estamos sentados aquí en este momento? ¿Les date o no les date? ¿Hasta qué época? ¿Tendremos tiempo? Exactamente. Porque aquí nos cortan a los 20 segundos. Vamos a comenzar. Sí, sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Cómo llegamos al mundo de la televisión? ¿Cómo llegamos al mundo de la televisión? Yo por un accidente, por ejemplo. ¿Por qué? Por un accidente en mi deporte. Yo era competidor de motocross. Gané campeón estatal de Nuevo León y me llevaron a un programa para entrevistarme y ahí me encantó. ¿Viste esto es lo mío? Hace, tenía 10 años. Pero ¿cómo fue tu primer chamba? Mi primer chamba fue en un programa como conductora infantil. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tenías? 10. Ah, súper chiquito. Qué padre. ¿Tú, Mauretio? Sí, mi primera chamba fue de botarga. ¿De botarga de qué? Botarga. Era botarga en un programa de Tatiana, en el espacio de Tatiana. ¿Cuál eras? Una botarga. Había tres botargas principales. No, no, no. Dentro del canal. Estábamos en Canal 5. Una era sí, la otra era N y la otra era co. La N era yo, que era una botarga niña y lo hacíamos en lo que ahora es este parque de diversiones. Antes se llamaba Reino Aventura. Ahí grabábamos el programa, el espacio de Tatiana, lo producía su ex marido y ahí fue mi primera chamba. Todos mis compañeros me decían, ¿cómo es posible que vayas de botarga? Todos querían ser protagonistas. Yo decía, pues es chamba, hay que empezar. Tú confiaste en que ibas a crecer. Yo confiaba, entré a la chamba y fue mi primer trabajo. A pegarle. A pegarle, bien, a pegarle. Y lo amé y adoré mi chamba y era muy feliz y lo disfrutaba muchísimo. Y lo sigues disfrutando, Mauricio. Y sudaba muchísimo. Me imagino. Sudaba como huerco. Sudabas como botarga. ¿Tú, Paquito, cómo empezaste? ¿Tu primera chamba? Mi primera chamba que gané dinero, mi primera chamba. Lo que pasa es que mi mamá era de estas mujeres que les gustaba hacer happenings y demás y entonces era parte del teatro campesino indígena en Mérida, Yucatán. Y mi primer trabajo fue una obra de teatro que se llamaba Reinar después de morir en Mérida. Ese fue mi primer trabajo. Chiquitito, sí. Y de ahí ya pues me seguí trabajando. Pero mi primera chamba fue en una obra, en la primera muestra nacional de teatro que fue en el 86, con Reinar, herejida de Sabina Berman. Ahí gané mi primer cheque que fueron 52 pesos. 52 pesos, qué maravilla. 52 pesos. Y así pues también he estado pegando mi duda. ¿Y de ahí? ¿Y qué te lo gastaste? Sí, lo enmarqué un rato, pero después ya me lo gasté. Yo tengo mi primer dólar, ¿eh? ¿Eh? A mí me pagaron un dólar simbólico un señor, así un productor, y lo tengo guardado. Claro. De Carlos no vamos a hablar hoy. ¡Tú carnitos! Yo sí trae protagonista. No, ¿cómo empezaste? No, lo mío fue por accidente. Bueno, no accidente, por casualidad, porque yo andaba con una chava que es actriz y la acompañé a la presentación de su novela. ¿Tú eres el resultado del American Dream? Casi, casi sí, te lo juro que sí. Y la acompañé a una junta, bueno, no, a la presentación, y lo típico de que estaba un productor y le dijo, oye, ¿quién es? No sé qué. Y a mí no me interesaba. Entonces se acercó a platicarnos y le dijo, oye, pues dile a tu novio que hay un casting tal día. ¿Vas? Y yo, sí, claro, sí. Y ya cuando nos subimos al coche le dije, no, ya qué voy a andar yendo, a mí me da pena. Y el mero día me habló y me dijo, por favor, ve, porque si no me van a correr a mí. Ah. Y fui queriendo no quedarme. O sea, esas veces, es más, ni nervioso iba, porque yo dije, no, pues ni la voy a andar. ¿Y es cuando uno se queda? No, ya había, sí, ya llevaba yo ya tiempo modelando, pero no me interesaba. Siempre me decían, oye, ¿no quieres trabajar? Entende, no, la verdad, no, porque soy penoso, la neta. Y de pronto hice el casting y me quedé. No. Y fui ya muerto de miedo después a hacer el primer proyecto y ahí se vio. ¿Y tú, Paulina? ¿Cómo nunca sabes, no? Ahí comenzaste. Yo, muy chistoso. Yo, a los 14 años, tenía una amiga que se llamaba Claudia, Claudia Hermosillo. Y de pronto me dijo, oye, ¿me acompañas así en un casting? Porque hay un casting para, para estas paletas, paletón, ¿se acuerdan de las paletas? Sí, claro, claro. Que eran bonitas. Ya dije, la marca, lo siento. Ya no existen, creo. Todavía. O sea, es una joya. Buenísimo. Me dijo, oye, acompáñenme al casting. Y dije, ay, pues te acompaño. Y cuando llegamos, estaba el director. Y dijo, oigan, ¿por qué no hacen todas el, o sea, íbamos mi hermana, Claudia y yo, ¿por qué no hacen todas el casting? Y dije, ay, a mí me da muchísima pena. Y me dijimos, me acuerdo, me acuerdo de la canción. ¿Qué es mi familia? Sí, es muy lindo. Dije, por supuesto que sí. Hicimos el casting todas y nos quedamos en el comercial. ¡Ah, es! ¡Qué belleza! Dije, perfecto. Entonces, la verdad es que como mi mamá nos crió sola a las tres hijas y necesitamos ayudar todas para la escuela, para la comida y todo, y le ayudamos a mi mamá. A partir de ahí, la verdad es que empecé a trabajar haciendo comerciales de televisión. Y así podía estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y la verdad es que me encantó. ¿Y alguna vez hicieron algo que les diera pena? O sea, lo más penoso que han tenido que hacer en la chamba, o sea, ahora en esta chamba de tele. Pues no penoso, pero a lo mejor hay cosas que... Hay algo que te tuvo que haber dado pena. La primera vez que yo me subí a un escenario me dio mucha pena. Cantaba a los 12 años, me invitaron a estar en un grupo, le abrimos un día un concierto a Timbiriche, etcétera, ahí en Alvarado. Y la primera vez que me subí, sí me daba mucha pena. Estaba con la gente del pueblo, era una... Ah, pena, ese tipo de pena. No, pena de otra cosa, te voy a decir la mía, por ejemplo, ahorita que dices, yo cuando estaba en la otra televisora, había una sección con unos payasos que son mis, eran mis amigos suerte, ya no, que son mis cuates, que salían de este, pues como de la luna, de marcianos, de marcianos. Entonces, mi primer programa me dicen, oye, tú vas a tener que entrar con ellos, ah, pues está bien, pero te da pena. Y me pusieron un payasito de marciano, que era todo, y yo como, y se te marcaban todas las pilas y todo lo que trajeras en el celular. No, por eso. No, yo no tengo todo lo que te ponen. Esas eran las ganas. Y me moría de pena de hacerlo. Entonces, antes de empezar, me cambiaron, y yo traía una sábana amarrada, y todos me decían, pero si te va a ver millones de personas. No importa. Y ya cuando pasaron, pasé así, como perro cuando come algo que está así. No, me dio mucha pena. Oye, pero con seguridad. Bueno, y eso nada más se los dejo de bocado para cuando regresen. Mi primera pena mayor fue cuando enseñé las pompas en red nacional. A las nueve de la noche, sí, pero eso lo dejamos en otro momento. Vámonos a lo que sigue. Bien, Paco de la Opa. Así, así, así.